A bailarle bonito, pero con el kilómetro veinticuatro Y que suene esa correa negra La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito de la boca colorada Porque soy negro negrito de la venta colorada Negro que baila caliente Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tarola yo les bailo merequetengue Y al golpe de la tarola yo les bailo merequetengue Negro que baila caliente Hay negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Y que retumben esos tambores con bayonas Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Negro que baila caliente Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Y seguimos Con el alto kilometraje pariente Y no más por el gusto viejo Negro que baila caliente Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que suene el tambor Negro que toca tu mano Ritmo en el corazón